Título de la obra Delfines Felices Enamorados Autor Evel Garcés, 1984 Técnica acuarela sobre papel de 17 cm x 23 cm Obra a la venta Solicito el apoyo de editores, galeristas, instituciones de arte y cultura para la difusión de mi obra. Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo, suscribirte a mi canal Evel Garcés en Youtube. Contacto Evel Garcés en Facebook por Inbox.